Buenas noches. A continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la Isla de la Juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Como parte del proceso de actualización de las formas no estatales del empleo y con el objetivo de reimpulsar la economía, está prevista la actualización de las figuras del trabajador por cuenta propia y las medianas y pequeñas empresas, MIPIME. Acerca del tema, el intendente del municipio especial ofreció declaraciones exclusivas. La falta de control en muchos casos, vacíos legales en otros e indisciplinas han creado distorsiones al trabajo no estatal que la actualización que se prevé aplicar pretende enmendar. Nosotros tenemos un grupo hoy de actores económicos que son trabajadores por cuenta propia y que por la magnitud de la actividad que realizan, o sea, los montos en ingresos que hoy están obteniendo como actividad económica y de igual manera con la cantidad de socios que la ley establece, la norma establece con claridad que nada más puede tener un trabajo por cuenta propia hasta tres socios, incluyendo la familia que anteriormente no se contaba. Bueno, hoy sí se cuentan los familiares como socios. Bueno, hay un grupo de establecimientos en el territorio que, bueno, tendrán un tránsito lógico hacia la reconvención a MIPIME, ya que la propia norma lo va induciendo a ese tipo de legalidad, o sea, de reconvención entre trabajar por cuenta propia y pasar a la actividad de MIPIME. El grupo de acción que está visitando a MIPIME, que está visitando a los TCP como parte también de su visita, va capacitando, va alertando que se estudien las normas, que revisen, alertándolo de las nuevas regulaciones que van a propiciar que un grupo de TCP tengan que pasar a MIPIME por el tamaño de su negocio y la tipología del negocio que están realizando, de su actividad necesariamente le va a ser más útil, no solo un problema de control, sino de utilidad propia para el negocio, pasar a la estructura de MIPIME por las diferentes bondades que da ser una empresa. Las presentes disposiciones no tienen como objetivo frenar un sector cada vez mayor como complemento de la economía, sino ordenar el sistema de trabajo y que actúen en un clima de orden y legalidad. El país está buscando el ordenamiento, sobre todo el ordenamiento jurídico, el ordenamiento institucional. Cuando usted se lee la norma, por ejemplo, la constitución de una de las MIPIME, de la cooperativa no agropecuaria, fundamentalmente, y usted revisa por dentro, bueno, tienen las mismas facultades y quizás un poco más amplia que las empresas de trabajo socialista, lo que pasa es que tienen también las mismas responsabilidades, o sea, tienen responsabilidades sociales, tienen responsabilidades desde el punto de vista de fiscalización y control, tienen responsabilidades con la operación de cuentas bancarias lícitas en los bancos nuestros, o sea, tienen que dar trazabilidad a las operaciones que realizan, tienen que tener su aporte correspondiente a la ONAP, tienen que respetarle el derecho laboral según establece el código del trabajo. O sea, son cuestiones, legislaciones que están vigentes en el país y que, aunque sea una actividad del trabajo no estatal, tienen que adecuarse y acogerse a las normas establecidas para todos en común. O sea, buscando el escenario que se planteaba también en el Congreso del Partido, que sería entonces la igualdad, o sea, hacer la actividad económica en escenarios iguales, tanto para la empresa estatal socialista como para la MIPIME o los actores de la economía no estatal. Siempre recargando que el actor fundamental del desarrollo económico del país es la empresa estatal socialista y por eso siempre nos vamos a referir y el Consejo de la Administración de la Isla de la Juventud siempre va a defender que lo que estamos buscando es que exista la armonía en el trabajo entre la empresa estatal socialista y que los actores de la economía no estatal sean ese complemento de lo que hoy nos está faltando para poder dinamizar e impulsar el desarrollo de estas empresas estatales socialistas. No el Otaño y la visión. La producción de alimentos y el análisis de la marcha del programa de medicina natural y tradicional, entre otros temas, centraron los debates en la última reunión del Consejo de la Administración. La evaluación de los resultados de la campaña de siembras de viandas, hortalizas y granos en la etapa primaveral y los preparativos para enfrentar la temporada invernal, centraron los debates de los miembros del Consejo de la Administración Municipal en su última reunión. El encuentro que contó con la presencia del primer secretario del partido, Osbel, Lorenzo Rodríguez, hizo un detallado análisis de este asunto, dada su importancia en la alimentación de la población. Los participantes, si bien conocieron los sobrecumplimientos en general de los compromisos primaverales, hicieron fuertes críticas por los incumplimientos en los programas de arroz y plátano, donde se percibe falta de iniciativas e inmovilismo para su materialización. Para la etapa que se avecina, con crecimiento de los propósitos, el dirigente político instó a una mayor vinculación con los productores y prestar atención priorizada a la contratación. Otro tema que requirió la atención del órgano administrativo estuvo relacionado con la producción de medicinas naturales, donde los resultados hasta la fecha son insatisfactorios, un programa que adquiere importancia vital ante la falta de medicamentos industriales. El CAM pasó revista igualmente al cumplimiento de la ley 1288 de recuperación de materias primas, donde se perciben serios incumplimientos por varias empresas para copiar los desechos que generan. Y se valoró la incorporación de los nuevos actores de la economía en la captación fundamentalmente de papel y cartón. La marcha de la producción local de materiales de la construcción, la estrategia de desarrollo y el uso de la contribución territorial y la evaluación de los subsidios fueron programas que acapararon tiempo en la agenda de este órgano administrativo. Pedro Blanco Oliva, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de sábado. Gracias por su compañía y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!